La entrevista en vivo de Cable a Tierra para la televisión y para la radio tiene que ver con una institución que creo tiene un rol fundamental desde todo punto de vista en nuestra sociedad. Y estoy hablando del Consejo Económico y Social. Ayer en una reunión presidida por el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Saenz, lo cierto y concreto es que hubo una, creo yo, presentación, hubo creo un acto muy importante en el cual se despidió Flavio Arroyón, hay que recordar que hoy es funcionaria del Gobierno Nacional, es la Secretaria de Energía del Poder Ejecutivo Nacional y había muchísima expectativa justamente sobre quién iba a conducir los pasos en un, creo yo, escenario tan importante como el que ya estamos viviendo en la provincia de Salta. ¿Quién iba a conducir justamente el Consejo Económico y Social? Sobre la primera hora de la tarde, en este celular, comenzaron a aparecer algunos nombres y quien más fuerte sonaba era justamente una persona a la que conocemos muy, pero muy bien. Estamos hablando de un hombre que conoce muy bien de la cosa pública, un dirigente político, creo yo, de una estatura muy importante, pasó por varios cargos dentro del Ejecutivo Provincial, diputado, es un hombre formado en el Estado. ¿Qué le va a aportar Matías Posadas al Consejo Económico y Social? Lo hemos convocado en vivo para Cable a Tierra, Matías Posadas, aquí en nuestro programa, Matías, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias por la invitación, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, bien, bien. Pregunto, te repregunto, ¿qué le va a aportar Matías Posadas al Consejo Económico y Social? Bueno, creo que lo más valioso, lo más importante que tiene el Consejo como ámbito, desde su creación en la Constitución y ya puesta en funcionamiento en el 2013 con la ley, que es el ámbito natural para la búsqueda de consensos, poder discutir políticas que trasciendan lo coyuntural, que puedan marcar una hoja de ruta para todos los sectores productivos, económicos, sociales, culturales de la provincia, que pueda aportar desde ahí. Me parece que hoy que estamos en, y que muchas veces la política se discute solamente de lo coyuntural, del día a día, qué va a pasar en la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, poder, acá tengo una mirada mucho más integradora, meterlos por supuesto en las cuestiones cotidianas, pero con una visión que tenga que ver justamente con la visión de futuro y que priorice justamente la participación desde todos los sectores. El Consejo Económico y Social es un lugar que está integrado por consejeros de distintos sectores. Participan las universidades, las cámaras empresariales, los sectores productivos, fundaciones del tercer sector, participa desde los lugares que tienen que ver también con la vida social, cultural, y eso hace realmente un ambiente muy rico. Tu gestión va a estar marcada entonces por el diálogo, el diálogo entre todos los sectores. ¿Cómo llegas, Matías, a la presidencia del Consejo? Bueno, entiendo que el ofrecimiento surge en función de lo que he hecho en responsabilidades anteriores. Siempre he buscado permanentemente si han cargos ejecutivos, legislativos. ¿De dónde viene el ofrecimiento? El gobernador es el que propone el presidente. El Consejo no depende del Poder Ejecutivo, es un órgano público no estatal, pero el Ejecutivo se integra en este Consejo que participa en distintos sectores a través justamente de la presidencia. Y está la responsabilidad justamente, un cargo que es ad honorem, de todos los consejeros, de justamente poder aportar esa visión y también representar la mirada de todos estos sectores en cada uno de los planes y proyectos que se van llevando adelante desde el Consejo. Ahora, Matías, ¿cuál va a ser el rol que va a tener el Consejo Económico y Social en este escenario que estamos viviendo? En una situación realmente complicada a nivel nacional, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, repercute indudablemente esto en la provincia. Me parece que el rol no va a ser menor bajo ningún punto de vista. No, bueno, sin dudas, a ver, la metodología de trabajo del Consejo naturalmente es el consenso y el diálogo y la posibilidad de proyectar planes a futuro. Pero después también involucrarnos en las cuestiones que necesita la sociedad, una opinión amplia del Consejo. Qué importante esto, involucrarse. Involucrarse, que el Consejo tiene que estar trabajando para la sociedad justamente en dar su opinión y dar una mirada superadora que permita justamente enriquecer el debate y los aportes a futuros altos. Es una provincia privilegiada mirando el presente y mirando el futuro, sobre todo, de la provincia. Tenemos recursos naturales que generan la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de riquezas muy importantes. Tenemos tres actividades centrales, entre otras actividades que tiene la provincia, pero la energía con la minería, el turismo con nuestros paisajes, nuestra gente, y lo que tiene que ver con el sector agropecuario, además de otros sectores como el comercio, pero particularmente esos sectores son sectores que generan el ingreso, por ejemplo, de dólares al país. Argentina necesita dólares y Salta tiene las herramientas para conseguirlo. Tiene una mirada, y esto también hay que decirlo, muchas veces nosotros achacamos sobre los puntos débiles de nuestro sistema político, de las peleas, pero tenemos la verdad en los últimos 20, 30 años definiciones de políticas de Estado en materia turística, minera, tanto del gobierno de Juan Carlos Romero como de Juan Manuel Urtubey, hoy de Gustavo Sainz, que han permitido mantener una línea en la aplicación de las políticas turísticas, de energía. Lo que se llama políticas de Estado. Exactamente, que permiten un desarrollo importante y van a permitir un desarrollo mucho más importante si las sostenemos y si esto lo podemos hacer en distintos ámbitos de la vida cotidiana y económica de nuestra provincia. Lo que sí necesitamos, un país que esté ordenado, que corrija su macroeconomía, que bajemos los niveles que tenemos hoy de pobreza, de inflación. Es muy difícil generar estas condiciones de crecimiento con indicadores macroeconómicos que no ayudan. Pero yo soy optimista y creo que eso va a mejorar, y Salta está en una posición ideal justamente para el futuro. Te toca presidir el Consejo Económico y Social, creo yo, en un momento realmente donde prácticamente lo podemos comparar como una papa caliente. Lo que ocurrió con Cristina, en medio de todo esto, la situación judicial, la imprevisibilidad económica, cambios en el Ministerio de Economía. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene Matías Posadas? Bueno, evidentemente, no tengo dudas que el rol que debe cumplir el Consejo es fundamental en este momento justamente de grieta, de discusión, de griteríos dentro de la política, que no ayudan para nada. En la política nacional particularmente, hay que justamente pregonar y el aporte que puede hacer el Consejo en ese sentido es importantísimo. Y la verdad que me da mucha pena ver cómo la política pasa por los ámbitos judiciales, por acusaciones cruzadas, de distintos sectores. Y espero, y en esto soy realmente optimista, que la salida de esta crisis va a tener que ver con que haya dirigentes que estén convencidos del diálogo, que estén convencidos de que la grieta es lo peor que nos está pasando a los argentinos como sociedad. Que haya dirigentes que impulsen el diálogo y que haya un sector mayoritario de la sociedad que acompañe y que valore positivamente a los dirigentes que hablan de diálogo y consenso y valore menos a los dirigentes que gritan y se acusan entre ellos. ¿Y en el ámbito local cuál es el diagnóstico que tenés acerca de Salta, de nuestra provincia? Bueno, Salta recién hablábamos de las potencialidades que tiene, que ha tenido afortunadamente una mirada de políticas de Estado en distintos sectores de la economía, que nos da una posibilidad justamente de tener esta proyección hacia el futuro. Salta tiene muchas desigualdades en términos sociales, pero si justamente toda esta potenciada que tiene en términos económicos avanza, vamos a ir corrigiendo esas desigualdades sociales. Tiene en términos institucionales, es una provincia que en estos años de democracia no ha sufrido intervenciones, a diferencia de las otras provincias del norte. Tiene una administración también sostenida en el tiempo, prohija, generando justamente en ese sentido cierta previsibilidad. ¿Cómo lo ves a Sáenz como gobernador de la provincia? Bueno, y en ese sentido, esta visión justamente de poder aportar y tomar algunas cuestiones de políticas de Estado y llevarlas adelante desde la gestión, me parece que es muy importante y es lo que tenemos que reclamarle a toda la dirigencia política. Cuando te reuniste con el gobernador y te hizo el pedido, el ofrecimiento concreto, ¿te pidió algo? Digo, ¿te dio de alguna manera, charlaron acerca de cuáles son las prioridades, en este caso vos como presidente de la institución? Sí, la prioridad de lo que conversamos es que justamente el objetivo por el que fue creado el Consejo se potencie, sea realmente un ámbito que se puedan escuchar a todos los sectores, y que no solo escuchar, que participen y propongan todos los sectores, que es justamente la naturaleza propia de este Consejo. Y después total libertad para poder justamente avanzar y pronunciarnos del Consejo en las cuestiones que entendamos que hay que pronunciarse, seguramente cuando se le requiere la opinión al Consejo y también en las tareas propias que hace el Consejo Económico y Social. Y en ese sentido me parece que Salta, que es una de las pocas provincias en el país que tiene un Consejo Económico y Social, tiene que aprovechar en términos institucionales y ponerlo en funcionamiento para que le dé un valor importante a la sociedad. Ahora, es indudable que la figura de Matías Posadas representa un cuadro político muy importante dentro del escenario que nos envuelve. Fue Secretario General de la Gobernación, Diputado Provincial, estuvo al frente de la Escuela de la Administración Pública. Es decir, ocupaste varios cargos, creo yo, realmente muy importantes. ¿Cómo vas a compatibilizar la presidencia del Ente Económico y Social, del Consejo Económico y Social, con el armado político que se está proyectando de cara a 2023? Sí, uno tiene que ser muy respetuoso. El Ente, el Consejo, perdón, tiene que ver con una conformación política, pero apartidaria. Está la política y la mirada del sector privado, del sector público, de todos los sectores que integran el Consejo. Y uno tiene justamente ahí la responsabilidad, y es lo que yo estoy convencido y lo que a mí me atrae de este espacio, de poder generar las condiciones para que todas esas voces sean escuchadas. Después, cada uno, así como la Cámara que integra en el Consejo, los sindicatos llevan su tarea en su ámbito y dan su opinión, y cuando entran al Consejo representan esos sectores, pero tiene una mirada mucho más abarcativa. Bueno, en mi caso, yo soy un dirigente político, yo sigo la política cotidiana, participo de la política cotidiana, y participaremos como Frente Plural, seguramente de algún frente cuando se definan las candidaturas y la estrategia electoral, que es una cuestión que todavía falta en esta provincia. Pero mientras tanto, mi vocación de servicio y mi trabajo va a estar focalizado justamente a generar consensos, que es lo que hoy me motiva. Yo creo que justamente el aporte que podemos hacerle como dirigente político a la sociedad es ponernos a trabajar en esos consensos, dejar de lado quizás la política partidaria, que es importante, que eso se define en otros momentos, a poder aplicar cuestiones que tengan que ver con cuestiones más superadoras. Va a ser seguramente en otro momento cuando te pregunte de la fotografía, por ejemplo, con la reta y todo el armado que se está generando en este momento. Perfecto. Tenemos muchísimos mensajes. Uno de esos, por ejemplo, de Víctor Claros, ex rector de la Universidad Nacional de Salta, dice, saludos para el querido Matías. Un gran acierto la designación. Bueno, un abrazo grande a Víctor. Fue un gran rector. Concido plenamente. Y le dio una visión de mucha inclusión a la Universidad Nacional de Salta. Va a ser, bueno, ha dejado de ser rector hace poco tiempo, pero va a ser recordado por muchísimas cosas que hizo. Lamentablemente. Y la verdad que, bueno, un gran abrazo y la verdad que un gusto y un honor que salude Víctor. Matías, vas a tener un acto de asunción, o ya estás en funciones en este momento. Porque esto fue realmente, esto es de horas. Le quiero agradecer públicamente a Matías el hecho que una de las primeras entrevistas la está dando aquí, en Cable a Tierra. No, a ver, no hay, protocolarmente, no hay un acto de puesta en funciones. Sí, cuando ya se materialice a través del instrumento de designación, ya formalmente estaremos a cargo. Seguramente la semana que viene tendremos una reunión de presentación con todos los consejeros, que los conozco, pero bueno, en términos formales. Y sí, ya estoy trabajando el día de hoy con varias comunicaciones y también con algunas cuestiones internas y administrativas del Consejo Económico. Bueno, y esto ya corre por mi cuenta. Me parece que es indudablemente que las instituciones se deben nutrir de personas y de cuadros políticos o apolíticos o de personas formadas. E indudablemente creo que Matías Posadas reúne absolutamente todas las cualidades, personales, profesionales, políticos. Un hombre creo que muy comprometido con todo lo que ocurre en Salta. Matías, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Miguel. Sos muy amado. Y a toda la audiencia. Matías Posadas, creo que soy la primera entrevista que da en un medio de comunicación con esta flamante designación presidente del Consejo Económico y Social aquí en vivo, en Cable a Tierra. Matías Posadas, creo que sí.